El técnico de la Selección de México, Ricardo Tuca Ferretti, dijo que la ausencia de algunos seleccionados es por distintas situaciones, pero a los que se niegan a acudir les pidió sinceridad y dar oportunidad a quienes sí quieren estar. En rueda de prensa, previo al partido de este viernes ante Argentina, dijo que los jugadores que son convocados y no quieren acudir deben ser sinceros. Ferretti dejó en claro que él en ningún momento habló con algún jugador en particular para convencerlo de acudir al llamado. Agradecido con la oportunidad recibida para los cuatro partidos que ha dirigido al tri y los dos que le faltan ante Argentina, el Tuca comentó que hay jóvenes con calidad y que ellos son el futuro de la selección, pues las figuras actuales en algún momento tendrán que irse. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario del primer duelo entre el tricolor y la albiceleste que dará inicio a las 18 horas tiempo de México. Notimex.